A la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. ¡Gracias! El número 6 en la primera balota, número 6, segunda balota, número 9, tercera balota, y el número 6 en la cuarta balota, 8, 6, 9, 6, 86, 96, es el número ganador de la tarde de hoy. ¡Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 86, 96! Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo, el sinuano, en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. ¡Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar! ¡Feliz tarde!